Queridos amigos, hoy es un día importante. Hoy es el día 20 de marzo de 2020. ¿Y por qué es un día importante? Pues porque desde hoy hemos entrado a la primavera, a la estación de la primavera. Quizá en medio de esta situación de la epidemia de coronavirus se nos puede haber pasado un poco desapercibido, ¿no? Pero no deja de ser un día especial y también tenemos que tener en cuenta que el tiempo y la naturaleza sigue su curso natural, por supuesto, ¿no? Así que ya estamos en primavera. Es una estación muy significativa ya que es el momento cuando se tiene que sembrar la tierra para poder luego trabajarla y en otoño recoger los frutos, ¿no? Entonces, podemos decir que la primavera, la estación de la primavera, es la estación que marca el inicio de un ciclo, de un ciclo de la vida, de un ciclo anual y también de un ciclo de cultivos. Desde el punto de vista de la medicina tradicional china, decimos que la primavera le corresponde al elemento madera de los cinco elementos, ¿vale? Y qué cualidad tiene la madera, el elemento madera. Cuando pensáis en la madera, por favor, no penséis en un tronco de madera, ¿vale? O una pieza de madera de los muebles de la madera, ¿no? Sino que tenemos que pensar en las plantas, en los árboles, que ahora empieza a protarse y a expandir, ¿vale? Las ramas, ¿no? Y también el campo se vuelve ahora más verde, más bonito, ¿no? Llena de vida. Y también los bichitos, ¿vale? Los bichitos, los insectos, los animales incluso que hiberna, pues ya salen de las cuevas y empieza a activarse. Claro, cuando hablo de los bichitos, los virus y las bacterias también son bichitos, ¿no? Y entonces es un momento como de auge de más, de mayor actividad para estas vidas, ¿vale? Que no dejan de ser vidas para bien o para mal, ¿no? Y entonces, si pensamos en las plantas, ¿vale? Que se vuelven más verdes, el campo que se vuelve más verde, tenemos que pensar, ¿no? En una rama del árbol, ¿no? ¿Cómo es una rama del árbol de la primavera, ¿vale? En comparación con una rama del árbol del invierno, ¿vale? Pues probablemente una rama del árbol del invierno, si la cogemos, la doblamos, se partiría con facilidad. Mientras que una rama del árbol de la primavera, si la coges y la doblas, probablemente no se rompe, ¿vale? O al menos no se rompe con facilidad. ¿Por qué? Porque la rama de los árboles de la primavera están mejor hidratadas, ¿vale? Es algo muy importante. Podemos decir que desde el punto de vista de los cinco elementos, el elemento madera necesita nutrirse del elemento agua. Cuando existe agua, la madera se vuelve flexible, ¿vale? Mientras, si no hay suficiencia de agua, si no hay suficiente agua, la rama del árbol se vuelve seca, se parte con facilidad. Y entonces, ¿para qué sirve una madera seca? Pues decimos, una madera seca sirve para leña, ¿no? Para alimentar al fuego, que es justo el siguiente elemento. Tenemos el elemento agua, el agua nutre la madera, ¿vale? Si la madera no está hidratada por el agua, tenemos el siguiente elemento, elemento fuego, que la madera sirve de leña para alimentar al fuego. Así es el ciclo de los cinco elementos y también es la ley de la vida, ¿no? El ciclo de la vida. Entonces, la cualidad positiva, buena de la madera es la flexibilidad, ¿vale? Al estar bien hidratada, son flexibles, ¿vale? Se dobla con facilidad sin romperse. Eso es uno de los principios que tenemos que tener los seres humanos. Ser flexibles, ¿vale? Tener los principios bien fijados, ¿vale? Los principios son nuestras raíces, son las raíces de los árboles. Si los árboles tienen las raíces bien raizadas, ¿vale? Luego, su tronco es flexible ante el azote del viento y no se rompe con facilidad. Pues así tenemos que ser los seres humanos. Tener unos principios firmes, ¿vale? Pero a la vez seamos flexibles, ¿vale? Y no intransigentes, ¿vale? Esa es una de las cualidades que tenemos que aprender de la naturaleza, ¿vale? La otra cualidad que tenemos que aprender de la naturaleza es la capacidad de expansión, de emprender, ¿no? Una persona, de hecho en China, cuando tenemos una persona muy emprendedora, decimos que es una persona de cualidad madera, ¿vale? Le decimos que es una persona madera, es una persona muy creativa, tiene muchas iniciativas, ¿vale? Y tiene mucha acción, ¿vale? No solo está ahí pensando, imaginando, sino que toma la acción para expandir y emprenderse, ¿vale? Las hojas de los árboles, por supuesto. Y intenta expandirse en busca del sol, ¿vale? En busca del sol para realizar la fotosíntesis y generación de la energía, ¿no? Para los árboles, las plantas, ¿no? Pues el ser humano necesitamos expandirnos, ¿vale? También necesitamos tener un cuerpo y una mente flexible para desarrollarnos y emprender. Es algo sumamente positivo y también necesario, ¿no? Porque de lo contrario, el emprendimiento es quedarse estático, ¿vale? Quedarse en estancamiento, ¿vale? Por eso también decimos, la madera ayuda a desbloquear, ¿vale? A desbloquear una situación así, estancada. Podemos decir qué color, ¿vale? Cuando hablamos de los cinco elementos siempre hablamos de la estación, de los colores, de los sabores, de los órganos internos y de las emociones, ¿no? ¿A qué color podemos asociar el elemento madera? Pues mirad, el cuadro que tengo atrás, ¿vale? Es un cuadro que representa el bosque, ¿no? Pues, por supuesto, es el color verde, ¿no? Es el color verde vida y verde esperanza, ¿vale? De la suvelencia, de la vegetación, ¿no? Pues ese es el color de elemento madera de la primavera. Entonces, si pensamos así, todos los alimentos de color verde, principalmente estamos hablando de verduras, hortalizas, de hojas de color verde, ¿vale? Pues son alimentos beneficiosos para los órganos correspondientes al elemento madera, que son en nuestro cuerpo, hígado y la vesícula biliar. Y no por casualidad que el color de la pilis es verde, ¿vale? Y el sabor, el sabor es el del ácido, ¿vale? Podemos ahora cerrar los ojos en un instante, ¿vale? Y pensar allí chupando un limón, por ejemplo, ¿vale? Chupando un limón con los ojos cerrados, aunque no tenemos el limón de verdad, a que se nos hace un poco la boca agua, ¿vale? Pues ese es el poder del ácido, ¿no? El poder del sabor ácido activa el apetito, ¿vale? Y mejora el proceso digestivo, ¿vale? Entonces, podemos decir que los alimentos de sabor ácido, principalmente estamos hablando de las frutas, los cítricos, ¿vale? Estamos hablando de limas, de limones, de naranjas, de mandalinas y una fruta muy importante, los pomelos, ¿vale? Son muy buenos para hidratar, para nutrir nuestro elemento madera, que principalmente órganos internos son hígado y la vesícula biliar. Pero también podemos decir alimentos fermentados, ¿vale? Por ejemplo, pinagle, el vino, ¿vale? El vino, aunque tiene su parte negativa del hardcore, ¿vale? Pero al estar fermentado, tiene sus beneficios. Pues el pinagle, ¿vale? Está fermentado. El yogur, el kefi, ¿vale? Los productos lácteos de así tipo queso, sobre todo queso fresco, ¿vale? Pues son productos fermentados que también mejora mucho los procesos digestivos y además ayuda a apobrar lo que es la flora intestinal, ¿no? Así que son alimentos muy beneficiosos y muy convenientes para esta época del año. Y cuando hablamos de los cinco elementos de la madera, también podemos decir que en la primavera, en la primavera, el factor climático que se predomina es el piento, ¿vale? Entonces hablaremos del piento. El piento es el factor climático predominante de la estación de la madera, ¿vale? ¿Y qué es el piento, ¿vale? ¿Qué es el piento? Pues probablemente me diréis, pues es el aire del movimiento. Bien, ¿vale? Pero os voy a decir una definición muy bonita, muy poética, desde la tradición china, ¿no? No solo la medicina china, sino la tradición china. Decimos que definimos el piento como el intento de la naturaleza por equilibrarse. Fijaos qué bonito que es, ¿no? El intento de la naturaleza por equilibrarse. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué decimos eso? ¿Vale? Pues porque vivimos en un planeta, ¿vale? Que es un globo, ¿vale? Tiene sus polos, ¿vale? Tiene sus polos norte y polo sur, ¿no? Y luego tiene el ecuador, ¿vale? Que es la parte media del globo, ¿no? Sabemos que en los extremos, en los polos, ¿vale? Tenemos grandes cantidades de masa de aire frío, ¿vale? Tiene muy poca temperatura, mientras que en la zona del ecuador la temperatura es constante y además es mucho más cálido, ¿vale? Pero claro, la masa de aire no se queda estático, sino que está en movimiento constante, ¿no? El momento cuando choca una masa de aire frío con una masa de aire caliente, ¿qué es lo que hace? Pues se mezcla, ¿vale? El movimiento de mezclarse, dos masas de aire, genera movimiento, genera corriente, que es el viento que conocemos. Y entonces el viento, ese corriente, hace que se iguale o al menos intenta igualar las dos masas de temperatura muy diferenciada, ¿vale? Esa es la idea, ¿no? Por eso decimos que el viento es el intento de la naturaleza por equilibrar los elementos, por equilibrar la naturaleza. Por supuesto, el viento es necesario para la polinización de las plantas, ¿no? Si no tuviéramos corriente de aire, de viento, pues no se polinizaría, ¿no? Y claro, eso para las personas alérgicas, pues es un suplicio, ¿no? El polen, ¿vale? Pues les provoca lo que es la alergia primaveral o estacionar, porque, bueno, tenemos diferentes plantas que polinizan en diferentes épocas, ¿no? Pero la primavera es quizá la estación que más, ¿vale? Porque decimos, ¿no? Es la estación de la explosión del verde, ¿no? De la vegetación. Y gracias al viento, ¿vale? Tenemos vida, ¿vale? Gracias al viento tenemos movimiento y el movimiento es vida, ¿vale? O también podemos decir, la vida es el movimiento. Y eso también es muy importante que lo hagamos, que lo apliquemos a nosotros, ¿no? Al cuerpo humano de movernos, ¿no? Es algo fundamental. El viento permite una buena circulación sanguínea, ¿vale? El viento permite un buen fluido de los líquidos orgánicos, ¿vale? El viento permite una buena flexibilidad en nuestros tendones y articulaciones, ¿vale? Y también podemos decir, el viento permite la fluidez, ¿vale? Y claridad de los pensamientos, de la mente, ¿vale? Por lo tanto, el viento es francamente necesario, pero siempre en su justa medida. Cuando el viento se convierde en un huracán, ¿qué es lo que pasa? Pues se vuelve un desastre, ¿no? En nuestro cuerpo, cuando tenemos un excesivo de viento, ¿vale? Entonces, ya decimos que hay un ataque de viento patológico, ¿vale? Y eso, ¿cómo se manifiesta? Pues se manifiesta en palestesias, parálisis o también incluso parálisis mental, ¿no? Entonces, esa falta de sensibilidad, ¿vale? O falta de movilidad, rigidez, espasticidad del cuerpo, de los músculos y de las articulaciones, ¿vale? Entonces, decimos, el viento, ¿vale? Cuando sufrimos un ataque del viento, el cuerpo se paraliza y también nos trastorna la sensibilidad, ¿vale? Y entonces, es muy típico, el ataque del viento es muy típico en personas que sufren de ictus, ¿vale? Que posteriormente tiene patologías consecuentes de la parálisis palestesia, ¿no? Patologías neurológicas. Eso es cuando el viento se vuelve excesivo, ¿vale? En las etapas de la vida, ¿vale? En las etapas de la vida también están... Cada etapa de nuestra vida también pertenece a un elemento de los cinco elementos, ¿no? Y entonces, al elemento madera le corresponde a la infancia, a nuestra infancia. Cuando éramos niños, de hecho, podemos recordar que somos... Seremos súper flexibles, ¿no? Podemos hacer el puente con muchísima facilidad, que si ahora lo hacemos, bueno, si tenéis algo de edad, ¿vale? La edad es muy relativo, ¿vale? Pero si tenéis un algo de edad y intentas hacer el puente, a lo mejor te rompes la espalda, ¿no? Sin embargo, los niños lo hacen con suma facilidad. Cuando, por ejemplo, pensar en los niños que aprenden a patinar o a montar bicicletas puede caer cientos de veces y no pasa nada, ¿vale? Y mientras una persona adulta, mayor o un poco a edad más, ya un poco más avanzada, con una pequeña caída, ya tiene una fractura, ¿vale? Pues eso también es muy parecido al ejemplo que os he puesto anteriormente con el ejemplo de las ramas de los árboles, ¿no? Cuando mejor hidratado está la rama de los árboles, ¿vale? Podemos decir, cuando mejor irrigado de circulación sanguíneo, ¿vale? En nuestras estructuras, ¿vale? Pues hay menos posibilidad de fracturarse, de romperse, y en nuestro cuerpo pasa lo mismo, ¿no? Y además, los niños siempre tienen mucha imaginación. Son hiperactivos, ¿vale? No se para nunca y son muy creativos, son muy imaginativos, ¿no? Y desde el punto de la vista de la medicina china, pues decimos a los niños no hay que cortarles las alas, no hay que cortarles su imaginación o su creatividad, ¿no? Pero sí hay que entelezarles, ¿no? Es como los árboles jóvenes, ¿vale? Los árboles jóvenes, pues muchas veces les colocamos estos palitos, ¿vale? Para sujetarles, para que no se caiga, ni que se rompa, ni que se haga daño, ¿no? Entonces hay que entelezarles, pero no hay que cortarles las alas, ¿no? Así son los niños, así hemos sido todos, ¿vale? Lo que es nuestra infancia, y esa etapa de la vida realmente corresponde con el elemento madera, ¿vale? Y corresponde con la estación de la primavera, ¿no? Claro, pues dicho todo esto, pues ya en resumidas palabras, estamos entrando a una estación que marca el inicio de un ciclo de la vida, de un ciclo vital, de un ciclo de cultivo, y entonces también tenemos que cultivar nuestras propias energías, ¿no? Esa energía de emprendimiento, de poner iniciativa, de la creatividad, nunca la tenemos que perder, ¿vale? Pero es muy importante entelezarlas, es decir, canalizarlas, ¿vale? Canalizar esa energía para que sea una energía sumamente positiva y constructiva, y que nos ayude a estar lleno de ilusión y de esperanza, y más en estos momentos tan especiales, ¿no? Así que esta es la lección de hoy, espero que os guste, y os deseo una muy feliz y muy buena primavera. Muchas gracias.